Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, entregó 650 juguetes y más de mil perniles a los habitantes del sector Puerta Negra en la parroquia San Juan. Liz Flores estuvo allí y nos informa. Otra vez, miles de familias de las zonas populares recibieron al alcalde Jorge Rodríguez, quien llegó al barrio Puerta Negra con varios camiones. Cumpliendo la orden que nos diera el presidente Nicolás Maduro. En primer lugar, que no se quede una sola familia de la ciudad de Caracas y del país sin poder comprar los perniles a precio justo que está distribuyendo el gobierno bolivariano en todo el territorio nacional. El kilo de perniles está en el orden de los 6.000, 7.000, 8.000 bolívares el kilo de perniles. Aquí se lo estamos vendiendo al pueblo de la parroquia San Juan a 850 bolívares el kilo de perniles. Y además, los juguetes que tenían acaparados, los especuladores, los ladrones de dólares, a los que se les daban dólares preferenciales para que pudieran venderle los juguetes a los niños y niñas de Venezuela, los juguetes que tenían escondidos los ladrones de dólares, estamos hoy distribuyéndolos aquí en el sector Puerta Negra de la parroquia San Juan. Eso solo es posible por la organización del Poder Popular en forma de CLAP. Hasta el próximo 31 de diciembre, el alcalde Jorge Rodríguez estará entregando juguetes y perniles en los barrios populares de la capital. Él reiteró su invitación a los caraqueños para seguir rescatando la tradición de recibir el año nuevo en la Plaza Bolívar y escuchar las 12 campanadas de la Catedral. Allí tienen organizada una fiesta con cantantes nacionales e internacionales. Desde el sector Puerta Negra, en San Juan, Liflores, Noticiero, Benevisión.